Cause I'm a free Si Dios Puso la manzana Fue para morder Ay Dios Pequemos abracaditos Hasta el amanecer Llegó la fiesta Pa' tu boquita Toda la noche Todito el día Vamos a bañarnos En la orillita Que la marea Está picadita Una mordidita Una mordidita Una mordidita De tu boquita Una mordidita Una mordidita De tu boquita Tus labios, mis dientes Bocado crujiente Rico pastel Fuego en tus pupilas Tu cuerpo destila Tequila y miel Si Dios Puso la manzana Fue para morder Ay Dios Pequemos abracaditos Hasta el amanecer Hola chicos Les saluda rico Comidita Ya firmamos Ya se ha hecho Yo voy a ganar La competencia Van a reír un montón Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar Esto es Que se destrocen Si quieren ganar Estaremos viendo Contratos firmados Gracias Bailar Lo prometo no bailar Tan mal Hemos mucho baile Espero que disfruten En su plaza A bailar Nos vemos Vamos a bailar Para el costado Para el otro lado Muevelo 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 Todos juntos Alcen las manos Baila conmigo Baila soñando Baila conmigo Paraguay Sueños que se hacen realidad Baila 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 Si tú quieres bailar Baila Conmigo Paraguay Muevelo 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 Baila Conmigo Paraguay Sueños que se hacen realidad Baila Tu cuerpo Pide más Baila Conmigo Paraguay Muevelo 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 Tumar Sonó la campana Y el fin de semana Se deja ver Shalalalalala Prestigo del traje Lujuria salvaje Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orinita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita De esta manera, a través del resumen, ahí está, te vamos a mostrar paso a paso todo lo que acontece en esta hermosa noche, ¿eh? El jueves a las 10 de la noche van a conocer el quinto jurado. Se maneja herméticamente, eso porque nadie allá se especuló, se tiró el nombre de Milba Gautos, Carminia Masi, por ahí Graciela Alfano, Norita renuncia o no renuncia. Norita dijo ella renunciaba, a mí no me llegó la renuncia todavía. Pero ella está ahí, pero como muñeca de torta vestida en la entrada de veranda, me imagino que ella no renuncia a esta altura. Y yo creo que si está acá, creo que no, a menos que juegue no sorprenda, pero creo que no, supongo que no. Viste el famoso, no pensé pasar por esto, pero bueno, la estamos remando, tenemos que llegar al caño dedicado a todas las doñas de la casa. Si hoy empieza bailando, yo ya bailo hoy ya. ¿Ya vas a bailar? Ya, sí. ¿Cómo te sentís con tu pareja? Y con el profe estamos practicando a full los pasos básicos, y después intentamos juntar todo para ver que salen. Mi primera participación, espero participar muchas veces más, y es difícil de todo, es difícil de todo, y bailar eso, no es lo mío, no es lo mío. Pero para tenerlo como ejemplo al Monchi, el Monchi la rompió en su momento en el baile, y con usted que el Monchi parece que tiene unos kilitos más que vos. Ah, el Monchi, el Monchi hacía apertura, abertura, no sé qué, en el cielo, todo, la ha movido, la ha movido. Súper bien, súper conectados, ya estuvimos ensayando, y vamos a mover. Van a romper todo entonces. Claro, claro. ¿Podemos mover tu ropa, Pame? A ver, por favor, ahí, un paneo, compañero, sencillita, Romero. Mira un poco a Pamela, impresionante. Cuidado con el toro, bueno. La Analia no, no se abrió del todo, pero... Analia, vos tenés una lengua muy filosa. Sí, muy filosa. Pero bueno, el que me busca me encuentra. Malala, por ejemplo. Un besito, Malala. Gracias por... ¿Qué tal con los comentarios de Malala? ¿De repente ya te tiró alguna ponzoñita o nada todavía? Y vos sabés qué, de tantos ensayos, de tantas cosas, encima no estuve viendo el programa, pero me comentaron. Pero no, vamos a encontrar en el baile y ahí vamos a solucionar. No es el problema que tiene ella conmigo. La señorita está peinada ahí, se puso un sorongo en la cabeza. No sé, está divina, Norita. Está hermosa. Ella parece que de repente hizo ese jueguito para levantar... Me fui a Tinelli. Parece que el quebranto de Norita es Aníbal, ¿eh? La quiero, Norita. Estamos en disputa todavía. A ver quién es el presidente. Que no va a existir, pero vamos a luchar por una presidencia. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.